¡Suscríbete al canal! 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 que hay entre México y El Salvador a nivel grande, el hecho de que se da un partido de fútbol entre dos equipos que tradicionalmente o durante mucho tiempo no tuvieron grandes participaciones, hoy Estados Unidos es un país un tanto cuanto más fuerte en fútbol sin llegar a ser espectacular, y Cuba que hoy se erige como quizás la sorpresa de este ser. Están muy interesantes, están muy interesantes, ahí me gustaría ver, veíamos ahí parte de los goles que tuvo México en el encuentro contra Jamaica, donde termina siendo otra vez muy, muy superior. Me gustaría ver el duelo de México y Estados Unidos en la final, debido a que son las naciones fuertes de CONCACAF y saber, de México ya lo sabemos un poco más, pero saber y medir a los Estados Unidos realmente en ese proceso del que tanto se habla, que han avanzado tanto en el fútbol, porque si bien es cierto que de los años 80 al Mundial de 94 sí acortaron distancias, me parece que se ha estancado un poco el nivel del fútbol de Estados Unidos, cada vez batalla más en la zona de CONCACAF en el hexagonal final para conseguir la calificación al Mundial, y en este premundial, los juegos que nos ha tocado ver de la sub-20 de Estados Unidos, no es gran cosa, el equipo de Tab Ramos no ha mostrado tanto realmente como potencia futbolística de esta zona. De modo que me gustaría verlo medido con México para saber realmente hasta dónde esos jóvenes, ese talento nuevo que trae Estados Unidos le va a permitir seguir avanzando. A mí me gustaría ver esa final México-Estados Unidos, que es pues la clásica, vamos a llamarle así, de la CONCACAF. Sí, si lo pones en el papel, vamos a hacer los diferentes escenarios, un Cuba-El Salvador, para el domingo la final, interesaría más el partido del tercer o cuarto lugar, México-Estados Unidos, ¿no? Una final Cuba-México, bueno, ir a ver cómo México intenta coronarse, en fin, creo que sí, en el papel lo que luciría más atractivo es que Estados Unidos hoy, pero decir, Estados Unidos finalmente hoy no estará con sus estrellas a las cinco de la tarde, porque estos han reportado a clubes de segunda división, principalmente allá en Europa, del fútbol inglés, del fútbol de Irlanda, donde militan, y presentará un cuadro un tanto cuanto alterno Tab Ramos. Cuba contra Estados Unidos a las cinco de la tarde, a las ocho, donde ya se espera que el estadio esté, el estadio Cuauhtémoc esté lleno, México contra la llamada Selecta, la de El Salvador. Vamos a hacer una pausa, regresamos para revisar los últimos detalles de este tema del premundial y la jornada nueve que va a estar muy, muy interesante este fin de semana. Volvemos.